Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a esta comunidad y activar la campanita, para que recibas las notificaciones de un nuevo hack. Hola Hackers. Este es tu canal para que tengas los mejores mods y hacks para tus juegos Android. Hoy traigo la nueva actualización de Plantas vs Zombies 2, todo full, a peticiones de cientos de mis subs. Ahora les puse todo. Esta actualización contiene, fragaría y lanzaguisantes eléctrico, millones de gemas, millones de monedas, todas las plantas de edición limitada, todas las plantas al nivel máximo, todos los mundos desbloqueados, y miles de beneficios más. Les muestro como descargar correctamente. Primero, abrimos la descripción de este video, debemos de llegar a la sección de descargas. Vamos a descargar el mod actualizado, para este video es la versión 6.1.1. Les enseñare a descargar correctamente, traten de hacerlo siempre en una PC. Clicamos en el archivo deseado. En breve aparece una ventana como se ve en la pantalla. Solo tenemos que esperar 5 segundos. Cerramos cualquier otra ventana que aparezca salvajemente. Finalmente clicamos en Esquipad. Les pido una disculpa por los acortadores, pero, es lo que mantiene los links 100% seguros y confiables. Siempre deben de llegar a esta página de Mediafire. Revisen que les aparezca los mismos datos antes de descargar. Noten que los archivos ya nunca lo comprimo ni pongo contraseña, esto para que siempre esté a tu alcance. Antes de instalar este mod, hay que apagar el Wi-Fi. También les recomiendo guardar una copia de su PP-DAT original. Ahora, buscamos la ubicación del archivo descargado. Lo seleccionamos y copiamos a la siguiente ubicación. En mi caso es en la memoria interna. Android, Data, pbz2-row. Files. No backup. Lo pegamos dentro de esta carpeta. Si ya guardaron una copia, le clican en reemplazar. Finalmente abrimos el juego. Tengo dos perfiles saqueados. Les mostraré el que contiene todo. Y... Vean todos los beneficios de este mod. Observen todas las gemas y monedas. Ahora les voy a mostrar el almanaque. Me ha costado más de dos meses en poder agregarle todo full. Y seguiré incluyendo más cosas en las siguientes actualizaciones. Espero valor en mi trabajo regalándome un pulgar arriba. Les seguiré mostrando. Observen que este mod es de lo mejor. Como ya es costumbre, quiero saludar de todo corazón a mis fieles seguidores. A Shadow MLG, a Orbit, y a Alexander Ramírez. Muchas gracias a todos por formar parte de esta comunidad. Me hacen un día muy feliz. Me ayudaría mucho si me regalas un pulgar arriba. Eso me levanta el ánimo de compartir mejores mods. Amigo mío, si te gustan los mods y hacks de juegos Android, este canal está hecho para ti. Recuerda suscribirte en este canal y activar la campanita de notificaciones. Para que seas siempre el primero en recibir estos tipos de mods y hacks. Si compartes este video con tus amigos de Facebook, te saludaré en mi próximo video. Escríbeme en los comentarios si te gustó el video. Y déjame una sugerencia para mejorarlo, saldrías en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.